El siguiente año que vamos a hacer es el año de Brasil, se llama Cidano. Es un baile que se hizo popular y ha dado parte de la construcción de Brasil. Realmente, en Portugal, nos fue adaptado a Brasil en el tiempo de la construcción de Brasil. ¡Cidano! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo se reć queste OF式a dackel? No, no, ok? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!